Un helicóptero de ataque ruso Mi-28NM destruye un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las imágenes muestran la exitosa derrota de un dron ucraniano por el fuego de un helicóptero de las Fuerzas Armadas Rusas. La tripulación del helicóptero de ataque utilizó un camión de 30 milímetros para destruir el dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tras varios intentos, uno de los proyectiles impactó con precisión en el dron ucraniano. El objetivo ha sido derribado, informó uno de los pilotos a tierra. Recordemos que la noticia de que el helicóptero de ataque Mi-28NM derribó por primera vez un dron ucraniano apareció el 30 de agosto. En aquel momento, se informó de que el helicóptero de ataque Mi-28NM tuvo que disparar 5 ráfagas para alcanzar al dron ucraniano. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias. Gracias. Gracias.